Me gustaste Enamorándome, sin preguntarte lo que sentías tú Me ilusioné pues me decías otras cosas con tu actitud Yo me sentía, respondía, yo creí que me llamas más que a mí Fue muy bonita esa ilusión, fui muy feliz al imaginar lo que no Por nada me quería despertar en este sueño Pero si me permiten lo vuelvo a intentar Invento estrategias y hago todo lo que sea Para poderte enamorar Él es Miguel Monroy y su grupo Ventura ¿Cómo han estado muchachos? A ver, platíquenme de dónde son principalmente ¿Empezamos por mí o por qué? Pues a ver tú Bueno pues yo nací en Mexicali, originario de Mexicali, soy cachanilla 100% Pero pues creado en Yuma, Arizona Ok, ¿y tú? Originario de Tecate pero aquí, aquí estamos en Tijuanera Esto Vamos a poner de Guasave, de Sinaloa, ahí hay Guasave, de Sinaloa Allá andamos De Culiacán, Sinaloa Ok Yo soy de aquí de Tijuana Ok, dos Tijuanaes, no Si un Tijuanaes es uno de Tecate y pues parte de Sinaloa y Yuma Y a ver, cuéntenme, ¿desde cuándo fue que empezaste esto de ser solista o ya habías entrado en otro grupo? No sé No pues de hecho, siendo así solista, solista apenas hace unos, que me firmaron hace unos meses Pero yo ya cantaba y componía de hace como 3, 4 años Pero pues también obviamente como todo cantaba, desde chiquito le cantaba a mi abuela y todo a mi mamá Pero pues hace poco empecé con esto, ya como podría decir profesionalmente Ok Ya, ya de, de, de ¿Desde niño te gustaba el cantar o tú sí te veías como, ah, cuando querés un poco más, sí, realmente me quiero dedicar a esto? ¿O fue como espontáneo que, ah, de una vez o no sé, platícanos? Es que la verdad yo lo hacía más como un hobby, como, ah, pues, cantar, o sea, yo que aprendí a tocar la guitarra Luego me dio por componer y luego cantar, dije, ah, pues, no voy a entrar a cantar O sea, ¿te diste cuenta que eras bueno para esto entonces? Sí, pues más que nada como empezó a, pues, a ayudarme a la gente, pues, a reaccionar, pues, a mis canciones Con eso me di cuenta, dije, ah, pues, le voy a echar ganas y ya, pues, andamos aquí, gracias a Dios Como, como esta, esta que acabamos de escuchar, ¿cómo se llama y es tuya, no? ¿Tú la escribiste? Sí, esta canción se llama Fue mi error, de hecho ya está en video oficial, este, ahí en YouTube, ahí para que lo busquen Este, fue mi error, esa canción la soñé, de hecho, por eso, y luego al día siguiente amanecí la compuse Sí, la soñé, esa canción, y ya la compuse, este, igual que otras canciones, ahorita más adelantito Otros pedacitos A ver, platíquenos, presentaciones, nuevos proyectos para el 2017 Este, sí, este, este 18 de marzo, no vas a presentar Junta al Fantasma, ahí en, en el Cavallis Este, estoy a punto de grabar, este, una canción, un sencillo con banda, Banda La Triada Este, me va a hacer el favor, ahí, de acompañarme, con esa canción se llama Fue mi error De hecho, yo también, no, perdón, este, soy libre Este, ya está en las redes sociales, también le puedo buscar como soy libre Eh, y ya, pues, próximamente, para que lo esperen con su video y todo Veo que es como que te gusta esto del, del romanticismo, ¿no? Porque yo no he escuchado como que has dicho algo de corridos o algo así Pues, al componer, y que soñé, y que escribí, pues, ¿no? No, pues, de hecho, sí tengo otro que otro corridito por ahí, pero Sí, yo soy más romántico, fíjate, soy más romántico toda la cosa Ajá, muy coqueta, como dijo hace rato, ¿no? Sí, sí, te digo, cuídate porque soy incoqueta No, 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 tranquilo, tranquilo Apenas te iba a decirte para acá porque esto es como que muy No, no, ahí sí hay que darme mejor No, no, es cierto, si hagas un poquito para acá A ver, platíquenos ustedes, ¿cómo fue? ¿Ya se conocían o fue cuando llegaron aquí a Tijuana Y empezaron con el grupo a acompañarlo? No, pues, ahí yo, yo lo conocí por, más que nada, los players, pues, aquí Y, pues, ahí nos fuimos arrimando un poco a poquito con Miguel Y empezó esto de a tocada y se acoplaron Sí, pues, sí, más que nada, pues, nosotros ya nos conocíamos Y ya teníamos el rey de estar juntos, pues, y, pues, nos juntamos ahí con Miguel Ok, el video oficial que tienes, ¿dónde fue grabado? Aquí en Rosarito, en las playas Sí, muy bonito, por cierto, ahí para que lo chequen Está muy, muy bonito, ni parece Rosarito, la verdad ¿Qué pasó? Yo vivo en Rosarito Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que el camarógrafo ahí, el que me grabó De hecho, ahí está presente, por ahí Este, pues, hace que las cosas que se vean muy bonitas Ahí también recomendado, la verdad, sí Ok, y escuché hace rato que dijiste que firmaste contrato ¿Con quién firmaste contrato? Firmé contrato con una empresa que va empezando también, muy buena, DNG Records se llama Ahí, de hecho, vamos a estar haciendo un casting Bueno, la empresa es un casting para buscar nuevos talentos Ahí para que estén atentos, DNG Records Ahí ahora para marzo, último de marzo Van a empezar a hacer ese proyecto Y algo más, a ver, platíquenos, no sé, otro video que piensen grabar Algo más nuevo, no sé Sí, de hecho, para estas fechas yo creo que voy a grabar otro video De una canción que se llama Y si te cuento De hecho, es una canción que me funcionó mucho en las redes sociales Y, pues, lo que próximamente es lo que viene Y, pues, como va a pasar el tiempo, más videos, más de todo Y, a ver, en redes sociales, para los que no te hemos agregado, dado like ¿Cómo te encontramos? Ah, ok, va a estar un poco largo Por Facebook me pueden buscar en Miguel Monroy Este, con una R Este, en mi página oficial, este, también Miguel Monroy Y Instagram es Miguel Monroy T Y Snapchat es Miguel-Monroy Hasta Snapchat ya tiene este muchacho Sí Con una R, afirma porque dice que cada rato le ponen doble R Y, pues, que no, ha tenido problemas Bueno, pues, mucho gusto tenernos aquí en Frontera Grupera A ver, aviéntense otro pedacito de alguna que les guste Otra de mis composiciones y si te cuento se llama Ahí para que lo esperen Y si te cuento que me enamoré Viendo fotografías de tus redes sociales La forma de tus ojos La forma de tu boca Te juro que tu risa es la cosa más hermosa Yo sé que no lo sabes, pero Tus palabras me son rojas No te conozco Pero si no lo voy a hacer Tengo la esperanza de un día poder Tengo como sé Mirarte a los ojos Cantarte esta canción Con esta melodía Y entregarte el corazón Sé que suena algo extraño Pero Esto siento yo Y si te cuento que tu voz es la cosa más y ve Si te cuento que tu risa es como un viaje a las estrellas Si no sonas en tu respiración Al hablar por el teléfono ¿Y si te cuento? ¿Y si te cuento? Vaya, vaya ¿Cómo? No, no lo dije Bueno, pues algo más que nos quieran compartir los amigos de Frontera Grupea Pues sí, pues que esperen muchas cosas nuevas Ahí para que nos sigan a todos en redes sociales Para que estén atentos de lo nuevo que estamos por sacar Y venimos a echarle todas las ganas Y pues darle gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando Y sí, muchas, muchas gracias ¿Y entonces qué? ¿Con qué video vamos a dejar? Con algo de mis composiciones Esto que se llama Fue mi error Y dice más sobrados Vámonos, comence ¡Vámonos, comence! ¡Vámonos, comence! ¡Vámonos, comence! En las cosas en serio Fue mi error Enamorarme Sin preguntarte Lo que sentías tú Me ilusioné Pues me decías Otras cosas Como tu actitud Yo me sentía Correspondido Yo creí que me mirabas Más que un amigo Fue muy bonita Esta ilusión Fue muy feliz Al imaginar lo que no Por nada me quería Despertar De este sueño Pero si me permites Lo vuelvo a intentar Invento estrategias Y hago todo Lo que sea Para poderte enamorar Con Viennese Boutique Puedes vestir a la moda Con calidad Y con gran estilo Ya que siempre cuentan Con hermosa variedad De ropa Accesorios Y zapatos de temporada Viennese Boutique Se ubica en Plaza Unisur Frente a UABC Búscalos en su página De Facebook Como Viennese Boutique Para que puedas ver Toda su variedad De estilos Frente a UABC